que en esta oportunidad está representando a mi querido distrito Santa Rosa Brahe de la dimensión educativa José Gálvez. La canción que les voy a cantar se titula Mi Niña por el autor Marco Navarro Trejo. Y estoy en la disciplina de canto solista en la categoría C. Espero que sea de agrado la canción que les voy a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Niña está triste llorando cuando me acuerdo que no me está normal. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Niña está triste llorando cuando su dulce mamita se ha marichado sus lagrimitas de pena en sus añitos tan tiernos apalando. ¡Ay corazón! Cristo está llorando. ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! Su hielo está labrando. ¡Libre mi pecho mi alegría! ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Gracias! 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 En el silencio de la noche! Con sus pasitos ya cansados. Con sus ojitos muy cansados. En su camisa dormida quedado. ¡Ay corazón! ¡Aún sigues llorando! Con sus ojitos cansados. Con sus ojitos cansados. En su camisa dormida a qué tanto. Su bolsita de recuerdo. Acolgando en su alma y en su olvido. Ay corazón, aún sigo llorando Ay corazón, mi llanto talabrando Voy dando sueño desolado, velando sueño desolado Muchas gracias